Música Central, central Si puede mandar una de protección civil por favor, aquí está un cocodrilo en la Crangler En la mera exhibición de carros Que está un cocodrilo aquí en la exhibición de la Crangler, un cocodrilo Pues casi de dos metros central Perdón Dos metros central, dos metros Entramos, aeropuerto, inmediato Corta la pierna, aguanta de todito Ok, ok Corta la pierna, ¿verdad? Corta la pierna, ¿verdad? Corta la pierna, ¿verdad? Corta la pierna, ¿verdad? Corta la pierna, ¿verdad?